Y la Bolsa Mexicana de Valores estimó que el impacto negativo neto a utilidades de Banamex será de aproximadamente 2.880 millones de pesos, tras la denuncia del presunto fraude contra esta unidad de Citigroup relacionado con préstamos a la empresa Oceanografía Proveedora de Servicios de Pemex. Banamex informó a la Bolsa Mexicana de Valores que también por concepto de impuestos sobre la renta hay un cargo que implicará un gasto de 1.860 millones también por impuestos sobre la renta y asimismo los gastos operativos de la empresa se reducirán en 520 millones de pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.